y bien es míer muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis estamos ante este juego que es uno de estos que me han regalado que me suelen dar para que se enseñe y se llama de z axis continu y por lo que he visto es un poco bastante rarito la verdad vamos a ver opciones que tiene no tiene mucho así que nada play giramos con uno invertimos para lo que veis como podemos hacer es girar lo primero andar luego girar la pantalla presentar el nivel más grande para salvar el tiempo perfecto y tenemos que llegar entiendo a la bolita esa vale perfecto vamos cogiendo poco a poco lo que hay que hacer abrimos el interruptor y llegamos a la bolita perfecto y esta puerta me lleva a esa puerta vale con esta abro ahora vuelvo y aparecemos en el otro lado vale vamos cogiendo un poco la dinámica creo si me meto por aquí vale no tengo muy claro cómo lo he hecho pero lo he conseguido hacer que es lo importante vale no tengo muy claro va creo que es un juego no vale vale Ahora nos metemos por esa, encendemos el interruptor azul y pasamos por aquí. Perfecto. A ver si me lleva para ahí, aquí me deja pulsar el azul. Vale, ha hecho que caiga por ahí, perfecto. Y ahora abrimos esa, bien. Lo metemos por esta. Vale, cojo el nudo. La realidad, vuelvo hasta lo del principio. Creo que la he leído, eh. Vamos a empezar desde el principio el nivel. A ver, nos metemos por aquí, activamos el azul. Coño, menudo cristo con los teletransportes estos, hostias. Vale. Joder. Vale, ahora caí por ahí. A ver, hacemos que nos abra. Ya lo tengo, creo. A ver. Vale. Vale, por fin. Hostia, es un minuto y pico tú para el puto nivelito, eh. Vale. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Hostias, esto se complica, eh. Vale Ah, cojoludo Ah, me he quedado encerrado No, oh, va a placer yo solo Vale Nos teletransportamos por aquí Abrimos esta Vale No, no, no Tengo que conseguir que el cuadradito ese Caiga pero en la parte de la azul Es decir, en el otro puto lado No Ahí pues, ahí podría ser, vale Coño, pero me he metido yo Que idiota Lo que tengo que meter es Pues nada, chicos, vamos a dejar aquí este juego Que es un poco locura, la verdad No termina de convencer del todo Está entretenido Pero, buf, un poco estresante Me parece No es mi tipo de juego Si os gusta, pues ya sabéis Lo buscáis en Steam, echáis una partidita Y si os mola, os compráis Ya sabéis que en Steam podéis jugar los juegos Y si no os gusta, devolverlos Así que Tampoco tenéis mayor problema Bueno chicos Dejamos por aquí el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta otra Chau 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 Gracias por ver el video.